Hola amigos de Cine Cápsula, estamos con Sandra Tomek, la persona que está detrás de este maravilloso proyecto Hollywood, donde la música del cine es la protagonista. Hola Sandra. Hola. Nice to meet you. Nice to meet you. Bueno, cuéntanos cómo surge esta idea de Hollywood. Existe hace rato, empezó en Viena. Cuéntanos un poco qué hay detrás de la historia para que hayas llevado la música del cine a través del mundo. En el 2006 pensé que me gustaría llevar la música del cine a Viena, porque tú sabes que aunque Viena es la ciudad de la música, nunca se había tenido un concierto de música del cine antes. Soy una gran amante de la música del cine porque creo que logré transmitir emociones que las imágenes no pueden, al menos en la mayoría de las películas. Estuve averiguando, pero nadie quería producir este concierto, entonces pensé en hacerlo yo misma. Y en el 2007 hicimos el primer concierto, alquilé de Viena Concert Hall, y con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena, hicimos nuestro primer Hollywood en Viena. ¿Cómo llega Sandra y Hollywood a Bogotá? Bueno, el show llega a Bogotá porque tenemos en el equipo a Natalia Villanueva García, una fantástica supervisora musical bogotana, que se contactó con la gente para producir el concierto acá. Nick Rice es una persona que tiene mucha trayectoria en la grabación, en la orquestación de bandas sonoras, ha trabajado con John Williams, con Vangelis, con Arnold. ¿Cómo se vincula él a Hollywood en Bogotá y a tu proyecto? Bueno, nosotros tenemos varios directores especializados en la música de Hollywood. Nick es uno de ellos, definitivamente es uno de los mejores directores de música del cine del mundo. En el momento ha realizado cientos de grabaciones de música para cine. Él realmente sabe cómo debe sonar la música. Tú nos decías que eras una fanática de la música del cine. Háblanos un poquito de tus compositores favoritos. Claramente Williams es uno de ellos, pero ¿qué otras personas o qué otros compositores te inspiraron a hacer Hollywood? Bueno, John Williams es definitivamente mi héroe, pero también está John Barry, el compositor de Out of Africa. Su música es muy emocionante, muy especial. También está, por ejemplo, la música de James Horner, de Titanic. Fue un gran compositor. Sabes, cada compositor tiene su propio estilo y especialidad. Es realmente difícil decir cuál es el mejor compositor o cuál es mi favorito. Pero realmente John Williams es una persona que puede hacer melodías que todo el mundo puede imaginar y recordar. Y su orquestación es fantástica. Por eso, con seguridad, es uno de los mejores. Pero también está Hans Zimmer, me gusta. Para la gente joven, Zimmer es muy popular. Su música es diferente, es más electrónica, pero también estupendo. En Colombia, digamos que hasta ahora hay una cultura de música de cine. Era un elemento que la gente, o muy poca gente, tenía en cuenta. Me encantaría que invitaras a las personas a venir a Hollywood en Bogotá y que les cuentes por qué es tan importante la música en el cine, que va un poquito más allá de transmitir solo emociones. Bueno, la música del cine es muy importante para las películas de muchas formas. Casi ninguna película existiría sin música. La música es solo otro nivel para contar la historia. Tú tienes las imágenes, los diálogos, pero gran parte de la historia solo puede ser contada por la música. Necesitamos este elemento para transmitir historia y emociones. Creo que solo muy pocas películas pueden existir y funcionar sin música. Bueno, muchas gracias por crear este espacio, por traer Hollywood a Bogotá. Ha sido un honor tenerte con nosotros. Gracias. 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 Gracias.